Música Vivo porque tu vives en mi corazón Tu amor me cautivo Eres el que me hace feliz Digo voy tranquilo, sin temor a nada Expando su reino porque sé Mi sombra me seguirá Con tu gran amor que me dio un plan No mires hacia atrás Soy feliz Él me hizo libre Soy feliz No mires hacia atrás No mires hacia atrás ¡Suscríbete!